Buenas tardes familia Rosario, muy buenas tardes República Dominicana y el mundo entero. Recreo RD mi gente, gracias por seguirme aquí en la página, mis seguidores, fieles seguidores que siempre escuchen y siguen el tema de la familia Rosario y los puntos que le traemos cada vez que venimos por aquí. Por eso estamos un poco retirados, porque estamos siguiendo el proceso en otra plataforma. Llámese la plataforma de WhatsApp. Mi gente, pero hemos estado activos, hemos estado siguiendo todo como siempre y interactuando con los primos y al tanto de qué va a pasar, de qué sucederá con este caso, con este proceso que hemos venido llevando por años y todavía no le hemos visto la claridad a esto o la realidad o la verdad, llámese de este caso que ha sido un martirio para esta familia. Familia, hay mucha confusión, hay mucha confusión, especialmente ahora que el detective Ángel Martínez se no han hecho la cosa en la línea correcta, entonces ese 20% son la gente que sigue al doctor Johnny Puerto Real, el central de derecho y a todos sus secuaces, malhechores. Así que familia, sin mucho preámbulo, le voy a dejar el último audio del detective Ángel Martínez para que ustedes se deleiten y apoyemos al señor, porque así es que esto va a salir a la luz, con algo creíble y con pruebas más allá de la duda razonable, como él mismo lo dice. Así que familia, les dejo aquí con el video de Detective Ángel Martínez para que me dejen su opinión y qué ustedes piensan de la contratación de detective para darle un cúlmino a este proceso. Así que familia, si les quiere, les creo es RD. Bendiciones para cada uno. Mi nombre es Ángel Martínez. Formalmente le estoy haciendo una propuesta a los herederos y a los dirigentes de la familia Rosario este fin de semana, ya que me han solicitado que hable, porque han visto los herederos que desde que Ángel Martínez habló sobre la herencia de los Rosarios, la cosa se está meneando, se está moviendo, se está viendo camino al andar desde que el investigador Ángel Martínez tocó el tema de los Rosarios. Ya hay demanda, ya hay demanda en la fiscalía, ya doña Mercedes Vargas se ha movido, pero hay actividad y los herederos de la familia Rosario me han contactado y me dicen oiga, usted tiene que seguir al lado de los herederos porque usted es una figura importante. Las encuestas dicen que los herederos quieren que Ángel Martínez tome cartas en este asunto. Esos son las encuestas, vean las encuestas que se han hecho. Un 84% a favor de que Ángel Martínez participe en una investigación para organizar las evidencias que se necesitan para presentar, más allá de la duda razonable, de que esos terrenos son de los Rosarios o de los herederos. Es decir, que este fin de semana, para estos muchachos que van a dar el resumen de la semana, quiero informarle que mañana se le hará formalmente una propuesta, mi oficina hará formalmente una propuesta a los herederos de la familia Rosario, aunque hay aproximadamente un 20% que no quiere que a mí se me contrate, que no quiere que los herederos se acerquen a mi persona. Ese 20% tiene temor a lo que yo pueda presentar. Pero por lo menos ustedes, los herederos Rosario, están ganando con que Ángel Martínez participe o se refiera al caso de los herederos de la familia Rosario. Porque yo veo que cada vez que yo salgo al medio y digo algo, pues se mueve el caso de la familia o de los herederos de la familia Rosario. Yo creo que es posible que haya un entendimiento entre Ángel Martínez y la familia. Es posible. Es decir que le deseo lo mejor y espero que el caso de la familia Rosario siga en la línea que va, porque va muy positivo, muy positivo.